Como muchos de ustedes saben, yo estoy en casa disfrutando de mi nueva bebé Ilana, pasando tiempo con mi familia y preparándome también para presentarles mi nuevo sencillo musical. Creo que muchos ya vieron el anuncio que hice hace unos días y estoy súper, súper emocionada por el lanzamiento de esta canción. Es una canción muy significativa en mi vida y ha sido de muchísima bendición para mí desde el primer día que la escribí, así que no puedo esperar para que ustedes la tengan en sus manos, en sus hogares y puedan recibir lo que Dios va a empezar a administrar en la vida de cada uno de ustedes por medio de este tema. Así que estén pendientes, este mes unos días más les hago esperar para lanzar esta canción. Así que chévere, no se pierdan mis próximas noticias que vamos a estar publicando. Un abrazo.